Muchachos, la mala leche. Me llegó un recuerdo de lo que vivimos. Me atacó la depresión, comencé a llorar. Que dará el recuerdo, porque te lo juro, a este chaparrito ya no besarás. Va a morderme uno y apretarme el otro, pero tú a este potro ya no ensillarás. Ya lo mancorraste, ya estarás a gusto, ya te diste el gusto, ya déjalo en paz. Y que te aprovechen todos los que te echen miles de mentiras brindo a tu salud. Ya se darán cuenta que eres mala leche y que la Magdalena fue más fiel que tú. Y que te aprovechen todos los que te echen miles de mentiras brindo a tu salud. Ya se darán cuenta que eres mala leche y que la Magdalena fue más fiel que tú. Y que te aprovechen todos los que te echen miles de mentiras brindo a tu salud.